Música Bueno ministro, pues sin duda creo que para todos el hecho de que en su mensaje el comandante en jefe haya dedicado un párrafo especialmente a la inauguración del curso escolar, lo que significa para todos los cubanos, pues nos da sin duda también ya de hecho la valoración, el significado que puede tener haber iniciado un curso escolar ayer como el que hemos iniciado. ¿Cuáles en su consideración son las principales tareas, los principales retos, los principales objetivos que tiene la educación cubana para este curso 2006-2007? Bueno Randy, muchas gracias a todos ustedes por darnos esta oportunidad y muy buenas tardes a todos los televidentes, radio oyentes y a todo nuestro pueblo, que sabemos que acompaña de una manera muy especial un acontecimiento como este, porque cuando hablamos de 3 millones de estudiantes estamos también hablando de 3 millones de padres, de madres, de tíos, los abuelos, en fin, yo pienso que no hay nadie en nuestro pueblo que se sustraiga de un acontecimiento tan importante. Y todo ello, por supuesto, a nosotros nos obliga a extremar todas las medidas, a precisar todos los detalles para que se cumplan cada una de las expectativas en el inicio del curso escolar, que no solo se resuelve en nosotros poniendo cifras globales, lo que ocurre en cada escuela, con cada niño, con cada joven, con cada estudiante, con cada maestro, es el universo que valora nuestro pueblo de una manera muy particular, en cada hogar, en cada familia, de lo que ellos avizoran debe ser el curso escolar. Por eso, tratar de que todo salga bien es una tarea enorme, es una tarea extraordinaria, y la preparación de un curso escolar lleva mucho tiempo. Yo diría que desde hace muchos meses estamos preparando este curso, y hay recursos que se han venido contratando, importando para el país desde hace ya más de un año, que también aquí juega los efectos del bloqueo, tenemos muchas veces que buscar los recursos en lugares lejanos al país, y eso complica la transportación y la demora de que esos recursos lleguen a tiempo para que estén luego todos disponibles para nuestra población. Yo pienso que en este curso nosotros tenemos prioridades que hemos estado debatiendo colectivamente con la participación de todas las organizaciones que componen este colectivo que dirige la educación cubana, y me refiero desde luego a la dirección de nuestro partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles, nuestro sindicato, y hemos estado debatiendo en estos meses anteriores cuáles son los aspectos en los que tenemos que poner el mayor énfasis. Sin duda, yo diría que el primero es cumplir con los programas de la batalla y ideas, que han provocado un cambio cualitativo en muchos sentidos, podemos calificarlo espectacular, en casi todas nuestras enseñanzas. No voy a decir todas porque hay cosas pendientes a las cuales también me quiero referir. Pero bueno, aquí se hablará de lo que se ha estado logrando en la educación primaria, en la educación secundaria, en la propia educación especial, donde hay saltos cualitativos que no conocemos ningún otro país en el mundo haya logrado, a partir de las premisas que la batalla y ideas, los programas de la revolución han venido estableciendo. Esa es nuestra primera prioridad. El trabajo político, el trabajo ideológico, vinculado con la formación de los valores, tiene para nosotros un extraordinario significado. No hay que olvidar que estamos preparando a un ser humano, estamos preparando a un ciudadano que está viviendo y va a continuar viviendo en una nueva sociedad. Ese hombre nuevo con el que soñó el Che, es para nosotros la divisa principal en cuanto al objetivo de alcanzar en toda nuestra labor educativa. Tenemos para eso muchas potencialidades. En primer lugar, la ejemplaridad de nuestros maestros. Nuestros maestros son portadores de esos valores de honradez, de honestidad, de solidaridad, de responsabilidad, de laboriosidad. Y es por eso que no vemos la formación de valores como un aspecto de tipo académico, sino más bien en esa relación estrecha que existe entre el educador y el educando. Y que además sumamos a ello el papel de la familia, principalmente el de los padres. Esa trilogía de escuela, familia, comunidad, es un elemento sustancial en nuestro sistema educacional. Y yo diría que para lograrlo hay que tener socialismo. No conozco que otra sociedad pudiera lograr esa conjunción de factores que nuestra sociedad ha logrado. Porque nuestra sociedad es solidaria, nuestra sociedad es participativa. Y eso a nosotros nos da inmensas posibilidades de lograr estos objetivos educativos. Para nosotros seguirá siendo una prioridad en este curso formar todos los maestros necesarios que aseguren el relevo de nuestros excelentes maestros. Y ya hoy en nuestras aulas están mezclados diferentes generaciones de maestros, desde aquellos que participaron en la alfabetización o fueron los primeros maestros emergentes del país, con estos otros que han venido incrementando su número al calor de la batalla idea y que ya le decimos maestro emergente, pero ya tenemos por ejemplo la primera graduación de los valientes. Ya son licenciados. Ya son licenciados. Y realmente esa emergencia va quedando atrás. Nosotros estamos incrementando en este año en más de 17.000 la matrícula de los institutos superiores pedagógicos. Y de ellos 15.000 en los cursos regulares diurnos. Es decir que no descuidamos la formación de maestros tomando en cuenta que nuestro país demanda muchos maestros porque así lo demandan los propios programas de la revolución cuando hablamos de un maestro por cada 20 niños en primaria o un profesor general integral por cada 15 secundaria. Eso requiere una cantidad de maestros. Pienso también que todos nosotros debemos continuar trabajando en lo que para mí es un objetivo esencial de la batalla de ideas, que es lograr conquistar toda la justicia social para nuestro pueblo mediante la igualdad en la educación. No podríamos descansar mientras no logremos que todos los niños aprendan por igual independientemente del medio social del que procedan o en el medio social en que ellos vivan. Creo que es un deber del Estado revolucionario, es un deber de la sociedad completa lograr que todos los niños aprendan y aprendan bien. Y para eso nuestro personal docente debe tener un diagnóstico muy certero de la situación de cada niño. Este diagnóstico es integral. Tiene que ver no solo con el aprendizaje, con las condiciones pedagógicas, tiene que ver también con la salud. Estamos trabajando junto con salud pública en un diagnóstico integral de los niños cubanos. A veces un niño puede no aprender porque no ve bien, no oye bien o tiene alguna otra dificultad que se convierte en una barrera para un mejor aprendizaje. Y nosotros valoramos que ese diagnóstico tiene que alcanzar también a la familia, tiene que alcanzar también a la comunidad. De manera que podemos asegurar que en nuestro país todo y todos educan. Es para nosotros un concepto. No podemos desvincular la educación del entorno social, de la micro sociedad que representa a la comunidad y mucho menos del marco familiar. Y todo eso tiene que ser de conocimiento de la escuela. Sin duda alguna que los requerimientos al maestro cubano son altos. Yo diría que como no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero pensamos que también aquí hemos llegado a conceptos que son los que únicos nos pueden conducir a una óptima educación. El hecho de tener una sociedad educada y de tener una gran cantidad de profesionales pues hace cada vez más compleja también la labor del maestro con una sociedad que cada vez reclama mayor calidad de esa propia educación. Y una sociedad que se propone la igualdad. Yo creo que ese sentido de la igualdad en el cual el comandante nos ha dado tantas lecciones porque yo diría que él encarna ese pensamiento de igualdad y de justicia social es el que nosotros tratamos por todos los medios de incorporar a todo lo que hacemos en la educación. Eso es fundamental, es lo que nos guía. Y creo que hay una comprensión de nuestros maestros. Cuando a veces le pedimos un mayor esfuerzo en visitar el hogar, en conocer a los niños, en prepararse mejor, en atender de una manera personalizada a cada uno de nuestros niños en el proceso docente, creo que todos entienden que ese objetivo supremo es precisamente lo que nos conduce a la sociedad que estamos construyendo y eso tiene una enorme importancia. De ahí que las transformaciones de la educación en Cuba tienen una característica que es la diferencia de cualquier otro país en el mundo. Cuando uno analiza lo que otros países hacen en la educación y se proponen determinados cambios cualitativos, todo eso se reduce a cambios de planes y programas de estudio. Nosotros no hemos cambiado en lo fundamental los planes y programas de estudio. Lo que nosotros hemos estado cambiando es el papel del maestro.